Estamos hoy aquí en el Centro de Convenciones y Comercio de Plaza América, situado en Varadero, en el cual hace ya dos días aproximadamente empezó un evento internacional, Varadero Bulmet, en su 14 edición, el cual ha tenido un reto histórico y todos los años hemos tratado de llevar lo que es la gastronomía alegórico al evento. Este año nos encontramos en un tema muy peculiar, con muchos saberes y mucho aprendizaje, que es la evolución de la gastronomía. Este evento ha tenido una connotación de impacto, hemos recibido el apoyo siempre de nuestros colaboradores de la Asociación de Cantineros, de la Asociación de Culinaria, además de nuestros patrocinadores y nuestros expositores, que casualmente contamos con la participación de 78 expositores de diferentes empresas, donde han venido aquí a hacer su muestrario, es decir, demostrarnos los productos que ellos tienen para ofrecer como intercambio. Contamos con 176 delegados y 15 concursantes, donde han demostrado las capacidades y a la vez su conocimiento sobre la gastronomía, porque como es un evento competitivo, también es un evento de intercambio y de relaciones comerciales. Este evento ha tenido una connotación bastante aceptada, hemos tratado de incorporar todos los saberes de la cocina y la costelería cubana alegoritas al evento y hemos desarrollado todo lo que en materia de gastronomía, que es nuestro objeto social como empresa, podemos brindar.